El Ministerio iraní de Defensa presentó el jueves un nuevo misil balístico de un alcance de 2.000 kilómetros, capaz de transportar ojivas de más de una tonelada de peso. El Keibar, última versión del Qoramshar, que hasta ahora era el misil iraní de más largo alcance, fue presentado en la televisión pública junto a una réplica de la mezquita de Al-Aqsa, situada en el sector palestino de Jerusalén. La prensa estatal iraní indicó que la velocidad del misil táctico puede llegar a Mach 16 fuera de la atmósfera y a Mach 8 en la atmósfera, o sea, 16 y 8 veces la velocidad del sonido. Este anuncio tiene lugar en un contexto de tensión en el conflicto israelo-palestino y una decena de días después de un alto al fuego en Gaza, que puso fin a cinco días de conflicto entre Israel y la yihad islámica, movimiento islamista radical armado por Irán. El Keibar, un alto al fuego, un alto al fuego, un alto al fuego, un alto al fuego.